Este 30 de enero continuaron a largas filas en las sucursales del Banco Bienestar en el Área Metropolitana de Guadalajara, donde cuentavientes llegaron desde las cuatro de la mañana. La sucursal que se localiza en la zona centro de San Pedro Taquepaque reúne a cuentavientes de todo el municipio, donde algunos que ya no tenían para el camión tuvieron que llegar caminando. La gente aproximadamente espera un lapso de cuatro horas para ser atendidos, por lo que varios llevan sillas, paraguas y un lonche para que sea más sencilla la espera. Durante el mes de enero y febrero se realizará el pago adelantado de dos bimestres, entonces además de recibir el correspondiente enero-febrero, también recibirán los bimestres de marzo-abril y mayo-junio. Con imágenes de Fausto Contreras, Alan Castellanos, Quiero TV.